Y sí, ya llegué al aeropuerto y me estaban empezando a poner problemas por la duración de la visa que tengo con Japón, por lo que son 15 días, pero la diferencia entre los tiquetes es un mes, pero pues vamos a ver, todo eso es lo que hay que corregir sobre la marcha. Y no, bien, ahí vamos, buscando un baño, se va a ver en un hotel que hablan, y ya, aeropuerto de José María Córdoba. Y sí, ya estaba aquí enfrente de la puerta por la cual me voy, que es la 9, y bien, vamos a ver. Ya, los nervios se aplacaron un poco, ya, bien, this shit is happening, entonces como que, ya, bien, o sea, ya estoy mejorando el tema de la ansiedad. Y no, vamos a disfrutar mucho el viaje, vamos a conocer mucho, aprender mucho, espero que por allá mis anfitriones, mis anfitriones, ya me están esperando en el... No, ya me están esperando, no, faltan 4 horas, además son las 2 en la noche, ya. Eh, vayan a esperar mis anfitriones en México, al menos mis anfitriones por un día, que hace mucho rato que no veo a Diana y a Jaime. Y... y... y qué, no, bien, esta es la sala internacional del aeropuerto de José María Córdoba. Tiene un docker, tiene maquinitas expendedoras, o sea, ya me siento como en Japón. Y tiene muchas puertas, con muy poca gente, eh, pero bien. Como caminando como siempre, antes de que, ah, hasta que no sigan algo. En todo caso voy a estar sentado 4 horas, y mañana voy a estar caminando mucho. Y mañana no, en 3 o 4 horitas, no, en 6 horas voy a estar caminando mucho, conociendo Ciudad de México, que es México. Y, bien, excelente. Espera, ha esperado. Y, pues que, no, efectivamente, así como fue rápido el proceso de admisión, así fue rápido, fue rápido la muchacha en decernos que el vuelo está retrasado. Inicialmente una hora, pero parece que puede ser más, por tráfico en México. Si, pues claro, eso es lo que no se tiene, poder viajar por Aeroméxico. Pues, México debe ser uno de los aeropuertos más congestionados de todos. Entonces, bien, aquí estoy en la sala del desespero. La sala de espera. Para que nos den más noticias. Mientras tanto, voy leyendo sobre... Cursos de... Cambie de cámara. Sobre cursos de... Japones. En Japón. Y también estaba por aquí en ARK. En la academia ARK. Másica. Vamos a ver cómo me coló esta gente. Y también estaba viendo... Requisito de inmigración para la visa de Corea. Que por el momento es la visa que puedo sacar más fácilmente para una estadía larga. En realidad no sé nada del lenguaje, pero pues ya voy a ponerme a... A estudiarlo. A través de, obviamente, videitos de YouTube. Voy a poner los links en la descripción de los que estoy usando. Porque me parece... Que... Eh... No. La muchacha está enseñando como bien. Además, está bien lejos de ser fea. Pero bien, bien, bien lejos de ser fea. Entonces... Seguimos esperando. Chao. Oh, qué emoción. Oh, qué bien. Ya está el avión. Qué bien. Me gusta esa aplicación de... Gate Guru. Eh... Un señor acaba de tomar un metrero. Esa aplicación de Gate Guru le dice a uno... El... La puerta... De salida del vuelo de uno. Una vez que no lo ha registrado. Y también me está diciendo la hora de... Partida proyectada. Que seguramente tienen alguna base de datos. Que no es la que está en la pantalla en este momento. La pantalla ya dice a las 2.10 de la mañana. Mientras que Gate Guru dice que se demora 20 minutos más. Vamos a ver si eso es cierto. Pues al menos ya estamos en el abordaje. . Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Qué bien. Qué bien. Hijo de seguirme. Ya está. Ya está. Qué bien. Bien. Botele señora que me sancó. Yo creo que no más rápido. Que bien, que bien Buenos días Buenos días Oh, que bien Hay filas para entrar Vamos a ver